Bienvenidos a este informe especial, les saluda Denny Alfonso. De acuerdo con el Instituto para la Seguridad en las Autopistas, agosto y septiembre son los meses donde más se registran accidentes en las carreteras. Aunque la nación ha hecho un dramático esfuerzo en la reducción de accidentes que se producen cuando se maneja bajo el efecto del alcohol, tan solo en el 2008 más de 11 mil personas en todo el país murieron al conducir embriagados. Con el feriado del Día del Trabajo cerca, autoridades a nivel nacional endurecen las medidas de control en las carreteras. El periodo entre el 21 de agosto y el 7 de septiembre incluye puestos de chequeo de sobriedad, patrullaje en interesatales y 13 millones de dólares destinados a una campaña de prevención de accidentes. Pero para conocer en detalle las estadísticas de los accidentes y las medidas de precaución que debemos tomar para prevenirlos, nos conectamos directamente con Amy Subizarreta, vocera de la firma de State Farm. Adelante Amy, ¿cuáles son esas precauciones y por qué debemos ser muy precavidos, valga la redundancia, a la hora de conducir en este periodo? Bueno, la primera cosa que le pedimos es que siempre, por favor, no manejen si planean estar tomando, especialmente ahora en este fin de semana que se nos aproxima el día de feria laborado en que en inglés se llama Labor Day. Lamentablemente hace poco también el FBI realizó un estudio en que las mujeres, lamentablemente ha subido la cantidad de personas de mujeres que están manejando bajo el estado de embriaguez. Y eso es una tasa que nunca habíamos visto una alta en estos últimos años. Amy, ¿cuáles son las recomendaciones que hace State Farm precisamente para que la gente que está de pronto volviéndose de vacaciones o la gente que quizás tome carretera ahora en este feriado del día del trabajo pueda, bueno, hacerlo con total seguridad? Adelante. Bueno, una de las primeras cosas que le pedimos a todas las personas es que si planean tomar y manejar, que otra persona que no esté manejando esté controlando el vehículo que esté manejando esta noche. Y en inglés se llama Designated Driver. Eso es lo primordial. ¿Qué tal se portan los conductores hispanos? ¿Ustedes tienen algunas estadísticas que de pronto los conductores sean menos responsables que la otra gente? Bueno, las estadísticas no mienten. Según el Center for Disease Control, el CDC, lamentablemente los hispanos tienen más propensidad de morir en un choque automovilístico entre las edades de 1 a 44. Es decir, que si los hispanos tienen más alto riesgo en morir en un choque automovilístico, sea como conductor o pasajero. Bueno, importantes recomendaciones y señalamientos. Según cifras del FBI, el número de mujeres arrestadas por manejar embriagadas se incrementó en un 28,8% en el 2007, comparando con las cifras del año 1998, mientras la cifra de hombres arrestados por conducir bajo la influencia del alcohol disminuyó en un 7,5% en el mismo periodo. Usted ya lo sabe, manténgase informado con las noticias de Estados Unidos y el mundo siempre visitando nuestra página web, ahí la tiene usted, en el www.hitn.tv. Nos vemos en el próximo informe especial. Muchas gracias. 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 Gracias.